¡Feliz Navidad! ¡Turururú! ¡Feliz Navidad! ¡Turururú! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy tenemos como invitado especial a Cakes Lila. ¿Por qué? Porque la receta que les traigo hoy es una delicia dulce. Porque en la encuesta que hice hace poquito, ¿qué creen que ganó? ¡Dulce! Así que, como yo estoy aquí para complacerlos, pues les traigo una deliciosa torta de Navidad a mi estilo. Esta torta de Navidad es muy famosa a nivel mundial. En cada región le agregan, le quitan diferentes ingredientes. Pero tiene algo en común, que lleva licor y lleva una combinación de frutas cristalizadas con algunas nueces. Y la que hoy voy a preparar, yo le agrego chocolate. Así que, vamos a ver de qué se trata esta delicia de torta de Navidad. Y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Como yo sé que esta receta les va a encantar, no se les olvide suscribirse y seguirme también en mis redes en Instagram y Facebook. Que ahí me pueden conseguir Cakes Lila. Y por supuesto también mi show de cocina. Así que, nos vemos en Instagram, en Facebook o por aquí también en YouTube. ¡Gracias! Los ingredientes también los podrán encontrar en la descripción del video. Este método que vamos a usar hoy es en caso de que ustedes no hayan puesto a macerar sus frutas cristalizadas y las nueces con el licor, con tiempo. Estas que yo tengo aquí tienen aproximadamente una semana, porque me gusta en esta época siempre tener una reserva para usarla en diferentes recetas. Si ustedes tienen sus frutas y nueces ya maceradas, entonces todo esto que vamos a hacer ahorita en la olla, lo vamos a hacer directamente en nuestro bol. Ya sea en el bol de nuestra mezcladora o a mano. Entonces, aquí yo tengo ya mi olla y voy a agregar todos estos ingredientes. Que son la mantequilla, las ciruelas que no las había puesto a macerar, las frutas que ya tengo maceradas con licor. Miren que aquí todavía se ve algo de licor. Yo puedo agregarlas, no pasa nada. La piel de la naranja. Y como les dije, nada más para un extra de sabor, pero no necesitan ustedes agregarlo, si ya agregaron la piel de la naranja, unas mínimas gotitas de esencia de naranja o de limón. Agregamos el licor. Agregamos las nueces, las nueces picaditas, el azúcar morena o moscavada. El jugo de naranja con jugo de limón, en este caso. Y aquí tengo la miel. Y aquí lo vamos a dejar unos, es muy rápido, unos 5 o 7 minutos. Aquí yo lo tengo a fuego medio. Miren, esto huele, ya huele a torta de navidad. Es impresionante. Ok, entonces ya está listo. Lo retiro del fuego, apago y lo voy a dejar enfriar a que llegue a temperatura ambiente para mezclarlo con el resto de ingredientes porque vamos a usar huevos. Mientras nuestros líquidos se enfrían, voy a ir mezclando y colando, muy importante, todos nuestros secos, que son la harina de trigo, el cacao, las especias, el polvo de hornear y la sal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar todo, toda esta delicia, huele espectacular. Mezclamos. Mezclamos. Este tipo de tortas no necesitan mezclar mucho o batir, mejor dicho. Aquí simplemente estoy integrando todos los ingredientes, nada más. Ahora agregar mis huevos, que ya los batí un poquito, también para ayudar a la integración aquí en nuestra torta. Y ya cuando veamos que está todo integrado, que no veamos ningún rastro así de amarillo, que es el huevo, que fue lo último que agregamos. Entonces, viene este paso que es opcional para los que somos amantes del chocolate. Y es un poquito de chispas de chocolate. Y listo. Ahora vamos a agregárselo a nuestro molde. El molde que voy a usar para preparar la torta de hoy va a ser este, que es el que se le llama aquí bond cake. Pero si ustedes no tienen este tipo de molde, también podrían hacer algo así en estos moldes. Lo importante aquí, si ustedes van a usar este molde en específico, que mucha gente le tiene como cierto miedo, es asegurarnos de engrasar todas las hendiduras que ellos traen. Yo estoy usando un desmoldante especial para tortas. De igual forma, les voy a dejar en la descripción del video una receta para hacer un desmoldante casero. Entonces, yo lo agrego no solamente alrededor, sino también aquí en la parte del centro. Entonces, me ayudo con una brochita de estas de silicón para asegurarme de que la estoy cubriendo por completo. Ahora, ya tenemos nuestro molde listo. Y algo muy importante, a este tipo de moldes nunca le echen harina, porque si no, se les va a crear a nuestra torta o nuestro pastel, cuando la horneemos, se le va a crear como una capa durita por encima y no queremos esa capa. Ahora llenamos nuestro molde, pendiente siempre de no excedernos de llenarlos más de tres cuartos de su capacidad. Nada más le voy a dar como unos pequeños golpecitos para que se asiente por completa. Y así ya está lista para llevarla al horno, que debe estar precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Verificamos si nuestra torta está lista insertando un palito en el medio y este debe salir completamente limpio y seco. Y otra forma de verificar es directamente con nuestros dedos presionar y que haga el efecto de rebote. Bueno, aquí tenemos ya nuestra torta horneada. Ustedes no se imaginan lo que huele aquí esta casa. Es una delicia, ya huele a Navidad. Impresionante. Bueno, y ahora la vamos a dejar enfriar aquí sobre esta rejilla, porque no la podemos desmoldar así. Ok, ya tenemos nuestra torta que reposó, está tibia como temperatura ambiente. Ahora vamos a proceder a desmoldarla. Entonces aquí yo le doy así en las orillas. Miren como aquí ya veo que despegó un poquito. Entonces, y por aquí por el centro también. Bueno, ahora crucemos los dedos. Ese sonido me gustó. La centramos y ahora vamos a ver. Miren esta belleza. ¡Tarán! Miren como queda el molde. Perfecto. Si le hubiésemos echado harina, queda como una capa como opaca. Miren qué hermosura. En la parte de abajo, esto que ustedes ven aquí abajo, lo pueden dejar así y lo decoran. O simplemente lo dejan así porque ya la formita es bonita. O simplemente lo voltean y le cortan esta parte. Si quieren les voy a mostrar para que quede totalmente plana. Entonces podemos hacer esto. Nos ayudamos con un cuchillo de sierra y con mucho cuidado vamos rotando nuestra torta y a la vez vamos cortando ese exceso. La regresamos aquí, igual como hicimos antes. Y ya tenemos nuestra torta. Ahora, para la decoración les voy a mostrar dos formas de cómo podrían hacerlos, pero la decoración ya queda a gusto de cada quien. Una de las formas para decorarlas que es muy, muy fácil de hacer es agregándole, espolvoreándole, mejor dicho, con un colador, azúcar pulverizada o azúcar glas o azúcar de pastelería. La cantidad es a gusto de cada quien, si la quieren ver totalmente blanca o así. La voy a dejar así porque encima de esta misma decoración les voy a mostrar la otra, que sería esta misma azúcar, pero en forma de glaseado, o sea líquida. Lo usamos en mi video de donas, que si no lo han visto, pues aquí les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Voy a echar de a cucharaditas en mi glaseado y voy mezclando. Aquí es muy importante ir agregando agua de a poco porque vamos a ir mezclando y vamos, si es necesario, vamos agregando más agua. De todas formas, si se nos pasa y queda muy, muy aguado, muy líquido, le agregamos más azúcar. Eso es lo fácil de hacer este glaseado. Aquí voy a aprovechar de agregar las gotitas de limón. Así está perfecto para mí. Aquí lo pueden probar por si quieren agregarle un poquito más de cítrico o lo dejan así. Esto que yo tengo aquí es un colorante para alimentos. Es un colorante en gel. A mí me gusta usarlo para este glaseado porque lo quiero que quede bien, bien blanquito. Si ustedes no tienen el colorante en gel, pues lo usan así, pero ustedes van a ver la diferencia. Miren ahorita. Y aparte de esto que tenemos aquí para decorar, yo voy a hacer unas hojitas con fondant. Esto es opcional. Esto es nada más porque ya saben que me encanta decorar. De hecho, los invito a que visiten mi página cakeslila.com, que se los voy a dejar por aquí. También a través de mi Instagram o en Facebook. Ustedes se van a dar cuenta que me encanta decorar pasteles o tortas. Si ustedes no tienen el fondant, no tienen todas estas herramientas, podrían usar también unas hojitas de menta. Eso también queda lindo, que va a contrastar con el rojo de las cerezas. Entonces, vamos a ir agregando con cuidado. Esto que se ve así como transparente, quiere decir que la torta todavía no está lo suficientemente fría para agregarle nuestro glaseado. Así que vamos a esperar. Yo la voy a dejar que enfríe más. De hecho, la puedo llevar a mi refrigerador unos 15 minutos y cuando esté ya bien fría, le termino de agregar la otra capa. Ok, entonces, está mucho más fría. Ahora vamos a agregarle otra capa en nuestro glaseado. Así. Y continuamos decorando a nuestro gusto. Muy importante, limpiar nuestro plato para tener una bonita presentación. Y listo. Entonces, así queda nuestra deliciosa torta de Navidad. Y ahora vamos a cortarla. Miren esta belleza. Miren cómo queda por dentro. Espectacular. Esto es una delicia. Y el olor es impresionante. Deliciosa. Está en su punto. Les va a encantar. Miren las nueces. Está deliciosa. Así que yo espero que esta receta les haya encantado y que la preparen para esta Navidad porque a todo el mundo le va a encantar. Y si les gustó esta receta, entonces síganme apoyando con un like, suscribiéndose a mi canal, compartiendo esta receta porque sí vale la pena compartir estas deliciosas recetas. Y por supuesto, activando la campanita para que les avise apenas yo suba otra deliciosa receta como esta. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!